La Unidad Nacional de Víctimas lanzó campaña Yo Dono Mi Voz y Mis Oídos, esto con el fin de escuchar las historias de muchas víctimas de Norte de Santander y del Departamento de Arauca. La Unidad Nacional de Víctimas, a través de la Territorial de Norte de Santander y Arauca, hace lanzamiento de la campaña digital Donando Tu Voz y Donando Tus Oídos este 9 de abril del presente año. Claro que sí, están invitados todos los ciudadanos del Departamento de Arauca. El día 9 de abril conmemoramos el Día Nacional de Memoria y Solidaridad por las Víctimas. Tenemos una campaña muy bonita donde sensibilizamos la participación de toda la comunidad con el fin de que podamos hacerlo de manera digital, Donando Tu Voz, Donando Tus Oídos. Es una campaña que ayuda a sensibilizar a toda la población. Estas son 40 historias que se escogieron en todo el país de las personas que fueron víctimas del conflicto y que cuentan sus historias y se ven plasmadas en cada uno de estos afiches, de los cuales tenemos esta campaña. La directora territorial de la Unidad de Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Joana Gelbers, manifestó que existe un código donde las personas que deseen participar lo puedan escanear. Teniendo en cuenta lo del COVID, aquí tenemos un código QR en el cual usted activa la cámara. Voy a explicarles para que entiendan cómo es. Uno selecciona la cámara y lo traslada a un código QR en WhatsApp y aquí podemos grabar nuestra historia, la que podamos escoger que esté en cada una de las entes territoriales y empieza a donar la voz. Yo creo que más de uno ya ha realizado este ejercicio. Esto nos lo lleva a una plataforma nacional donde van a estar todas estas voces porque la campaña tiene dos fases, que es a partir del 23 de marzo y va hasta el 8 de marzo, que es Donando Tu Voz. Cada uno de ustedes lo puede dar. ¿Usted ya pasó? Hasta el 8 de abril. La funcionaria aseguró que la campaña Dona Tu Voz y Dona Tus Oídos tendrá dos fases para las personas que deseen participar. Y la segunda fase es hasta el día 9. El 9 vamos a donar nuestros oídos para escuchar todas esas voces que donaron su espacio y su disponibilidad para contar esas historias de vida y de situaciones de violencia, de conflicto armado en el país. A través de esta campaña, las personas víctimas de la violencia podrán narrar y contar sus historias por el cual fueron desplazados por la violencia.